Contorno es una de las herramientas que más uso en CorelDRAWD. Para mí es una de las funciones generalistas por excelencia y seguro vas a aprender cosas que no sabías. ¿Quieres saber más sobre el contorno en CorelDRAWD? Entonces quédate hasta el final. ¡Acompáñame! Para explicarte el desarrollo de la herramienta Contorno en esta clase, vamos a dividirla en cuatro capítulos. El primero de ellos es funciones, donde te voy a enseñar todas las opciones que tenemos con esta herramienta. Vamos a hacer tres ejercicios prácticos donde vamos a ver todas las funciones para que tú lo puedas probar. Luego te voy a enseñar dónde puedes ir a ejercitarte más con casos aplicados. Y por último voy a contarte dónde puedes tener más entrenamiento para que sigas practicando no solo esta herramienta, sino de todo el programa. Es muy importante que sepas que todos estos capítulos los vas a tener en la línea de tiempo del reproductor de YouTube y puedes ir navegando por cada uno de ellos según te plazca. Te sugiero hacer esto una vez hayas visto por primera vez el video para que luego puedas ir a navegar puntualmente por cada uno de estos capítulos. Vamos a comenzar con el primero que son las funciones. Y aquí tenemos el panel de contorno, que se divide básicamente en tres grandes grupos como lo puedes ver en este slide. El primero se refiere a las funciones generales. ¿Qué tenemos acá? El color del contorno, las unidades de ese contorno y el espesor. Es decir, yo puedo hacer el espesor del contorno más o menos grueso y ajustar qué tipo de unidades quiero trabajar. Entonces milímetros, puntos, pulgadas, etc. También puedo trabajar el estilo de la línea, si la quiero punteada, si la quiero con un espacio en específico o cuál es el estilo que estoy buscando. Luego el límite de inglete, que básicamente es un ángulo que puedo utilizar cuando hago pliegues en las líneas y lo vamos a ver más adelante. También puedo hacer ajustes en los guiones, cómo se distribuyen estos a lo largo de una línea cuando tengo la opción de estilo de guión activado. Luego tenemos la opción de trabajar las esquinas, si las quiero completamente redondeadas, si las quiero naturales, que estén a 90 grados o si las quiero a 45 grados directamente como un chaflán. Los remates de las líneas, es decir, esa finalización, si la quiero redondeadas, si la quiero que finalice justamente en el nodo o si quiero que tenga un margen respecto a ese nodo y que también termine recta. Y la posición de la línea distribuida en el contorno original, si la quiero centrada, si la quiero externa o si la quiero interna. Luego tenemos el segundo grupo que son las puntas de flecha, donde podemos cambiar el remate del contorno. Y esto principalmente para líneas que son abiertas, donde tiene un inicio y tienen un final. Yo puedo cambiar esa finalización y puedo editar ese contenido, lo vamos a ver en los ejercicios. Y por último tenemos el grupo de caligrafía. Aquí podemos hacer varias cosas y es, podemos jugar con la forma de nuestro contorno. Podemos estrecharlo, estirarlo, podemos cambiar el ángulo y podemos también obviamente reiniciar estas dos propiedades, pero además podemos escalarlo con el objeto, ya vamos a ver también en los ejercicios, y podemos rellenar el fondo, que es una propiedad que también vamos a ver justamente en los ejercicios. En mi canal de YouTube del Cavideography, tengo cientos de tutoriales gratuitos para que puedas cursarlos de la forma en la que tú quieras. Pero yo lo que he hecho es organizarlos en una lista de reproducción que se llama curso completo gratuito de Corel Draw, donde puedes ver acá que están organizados de una manera donde te explico, desde lo más básico hasta lo más avanzado, con ejercicios, ejemplos y demás. Tienes mucha información acá, así que si te interesa seguir aprendiendo, no olvides seguirme en Delca Videography, suscribirte a mi canal, ¿por qué no unirte y ser miembro de Delca Videography? Regalarme un super like, esto es un esfuerzo gigante y espero que puedas ver que realmente aquí tienes quizás el curso más completo de Corel Draw en todo YouTube. Y pues cuando termines esta clase, puedas ver que hay muchas otras clases como esta y muchísimo más. Y una vez habiendo dicho esto, vamos a comenzar con los ejercicios. Muy bien, acá tenemos tres ejercicios que vamos a desarrollar y van a estar orientados o relacionados con los tres grupos de contenido que nos ofrece Contorno. Así que vamos a empezar con el primero, puntualmente con F12, lo puedo activar y si no quieres hacerlo con el atajo del teclado, puedes hacerlo justamente aquí en la parte inferior derecha, en esa barra de estado, haciendo doble clic y tienes esta ventana que nos va a permitir justamente hacer la edición que habíamos hablado en el capítulo anterior. Vamos a comenzar con estos que son los generales. Entonces, puedo cambiar el color de la línea, ya sea el tipo de paleta que yo quiero utilizar, si es CMYK, si es HLS Lab, RGB, yo lo voy a mantener en RGB y simplemente cambiar el color del espesor como yo quiera, con el código o como yo necesite y ya está, con cuenta gotas, es decir, yo puedo cambiarle el color prácticamente. Lo otro es cambiarle el espesor, por defecto tiene cuatro puntos, como puedes ver aquí es PT, pero podemos cambiarle las unidades, por ejemplo, por píxeles, por yardas, por milímetros, por pulgadas, yo voy a mantener puntos y voy a mantener cuatro puntos, pero también podemos cambiarlo a uno punto, cinco puntos, ocho puntos, vale, voy a volverlo a dejar en cuatro puntos. El estilo de el contorno o la línea es muy importante porque por defecto es una línea continua, pero puedo seleccionar diferentes opciones de líneas punteadas con diferentes características, por ejemplo, la típica línea punteada con estas características, pero también puedo tener no solamente lo que me ofrece la lista, sino que puedo ir a más. Ese más, literalmente es esta opción que me permite hacer una configuración de la línea. ¿Qué me permite hacer esto? Por defecto, esta es la previsualización de cómo se distribuyen los guiones o las separaciones de ese contorno y yo lo que puedo es jugar con espacios negativos y simplemente ver cuál es el espaciado que yo quiero entre ese grupo de guiones, si lo quiero literalmente que tengan la misma distancia, si quiero que sean dos grupos o si quiero que sean tres grupos, entonces yo puedo jugar con esto y ya personalizar mi diseño de línea. Para este ejercicio voy a hacer 2, 2, 2, 3, 3, 3, así que queden como en este sentido, vamos a hacerlo así, para que queden con esta distribución. Vamos a decirle que añadir, también podemos reemplazarlo, pero no quiero reemplazarlo porque el que está por defecto me sirve, entonces lo voy a agregar. Cuando lo agregue tengo estas características. Miren que guión, que es dashes, en este caso no tiene la función activada. Yo voy a decir aceptar. Vamos a activar con F12 nuevamente la ventana y ahora sí se nos activa. Y antes de irnos con la opción de arriba, si quisiera enseñarte para qué sirven justamente esto que se llaman guiones, yo puedo decidir en estos tres grupos cómo quiero distribuir esos guiones. Por ejemplo, a mí me interesa que se vea el ángulo a 90 grados cuando cambia entre la línea vertical y la horizontal. Entonces yo puedo seleccionar otra opción que justamente me lo permita ver o esta también, en estos casos dos son similares, pero dependiendo de cómo haya distribuido va a cambiar. Entonces por eso es muy importante tener esto activado, volver a activar la herramienta para que podamos ver esta función. Y esto que te decía al principio nos permite hacer por ejemplo cambiar los ángulos voy a decirle aceptar justamente de esta parte donde yo estoy haciendo el video. Esos son unos cortes específicos que realmente no le he visto un uso muy grande o muy significativo que podemos también incluso utilizar con esto que son las esquinas. Ya lo vamos a ver. Vamos a dejarlo en 45 como estaba por defecto y vamos a continuar con las esquinas. Yo les mencionaba, yo puedo dejar la esquina recta incluso voy a mantener la línea ya continua para que se pueda ver mucho mejor. Vamos a ajustar por ejemplo la línea que está acá por defecto es esta que es la línea literalmente punteada o si lo queremos redondear que quede con esa redondeo y no quede con el filo o con el chaflán que es muy parecido a lo que habíamos hecho arriba. Lo siguiente es que podemos cambiar también el remate de la flecha. Lo que podemos hacer ya con esta es cambiar el límite de la línea pero como es continuada voy a regresar a una línea punteada hacemos esta y aquí lo podemos ver mucho más fácil por ejemplo en este caso tenemos que se comporta de esta manera pero voy a seleccionar nuevamente esta opción podemos cambiar el remate miren que se redondea o también queda recto pero con un margen un offset entre el nodo y la forma en que yo seleccione se puede ver muy bien justamente en la gráfica que estoy mostrando acá y también podemos cambiar la posición la distribución de la línea si quiero que sea normalmente por defecto está distribuida en el centro significa que si yo hago una línea se distribuye el espesor tanto hacia el exterior como hacia el interior aquí lo puedo tomar todo hacia el exterior y vemos como cambia o internamente es decir de esa línea que yo tracé hacia el interior y eso también es importante tenerlo en cuenta cuando vaya a hacer algunos diseños cómo quiero que se comporte esto y básicamente estas son las opciones que yo puedo hacer con esta primera parte ahora vamos a ver el segundo grupo de funciones que nos ofrece contorno y comenzamos en este segundo ejercicio de esta manera voy a hacer un poco de zoom por acá y voy a seleccionar justamente esto y con el atajo F12 voy a ingresar para que podamos verlo mucho mejor la tengo abierta la línea precisamente porque es una función que ayuda mucho a verlo con una línea abierta con un contorno abierto yo les mencionaba que aquí podemos cambiar el remate de las líneas no solamente flechas sino otras terminaciones vamos a utilizar las flechas tradicionales por ejemplo esta y para esta vamos a cambiar una flecha diferente entonces voy a tener dos flechas diferentes que me ofrece también esta alternativa pues para acotar cosas para hacer tomar dimensiones en fin es decir tienen muchas aplicaciones pero no solamente me quedo acá sino que yo puedo editar estas cabezas los tamaños los ángulos y lo puedo hacer justamente desde este menú de tres puntos yo despliego acá puedo decir que no quiero nada es decir resetearlo mantenerlo en cero que sea el remate sin ninguna flecha o sin ninguna terminación específica puedo hacer el cambio es decir miren que aquí cambiaron lo que estaba en el inicio pasa al final y viceversa puedo revisar los atributos de esa flecha por ejemplo tiene estas características yo puedo cambiar la longitud y el ancho está en 25 casi lo puedo poner en 15 y miren como lo cambia si lo quiero que sea proporcional o no entonces puedo que sea más ancho y básicamente jugar con la forma de esa flecha puedo también cambiar el offset en proporción por ejemplo el 50% y el 20% tanto en X como en Y miren que cambia entonces también puedo cambiar la posición de esa terminación de esa flecha respecto a la línea y puedo rotarlo 45 por ejemplo para que se vea muy bien y esto ya está apuntando 45 grados hacia abajo y puedo hacer espejos verticales y horizontales bueno esto realmente yo lo que acabo de hacer no tiene sentido para algo pero tú puedes ya editar la finalización de la flecha para que se adecue más a tu diseño yo simplemente voy a decirle que reinicie ok y simplemente quería mostrarte esto ¿qué más podemos hacer acá? pues podemos crear una flecha nueva podemos editar que básicamente es lo que hicimos ahora con los atributos o cambiarle el nombre y crear esa flecha nueva y pues puedo eliminarla y ya está esto es lo que me permite entonces cambiar los remates de las líneas y evitarlos de la forma que nosotros queramos y esto nos lleva ya al tercer ejercicio vamos a comenzar con este tercer ejercicio voy a activar la ventana de contorno y nos vamos a centrar en este grupo de funciones básicamente lo primero que yo puedo hacer es como ajustar ese estiramiento 100% es que está estirado en su máximo posible y yo puedo ya es como comprimirlo en este sentido ¿cómo? por ejemplo 50% implica que a 0 grados un ángulo de 0 grados se está comprimiendo yo ya lo comprimo y pues los bordes se ven más comprimidos pero no afecta a este otro ¿por qué? por el ángulo yo puedo incluso cambiarlo a 10 para que sea mucho más fuerte el efecto pero puedo cambiar el ángulo por ejemplo a 45 ahí se va a distribuir perfectamente y si lo pongo en 90% vamos a ver cómo es al contrario porque esta es la forma que va a tener mi línea y esa es la forma en la que se va a distribuir y justamente a 90 grados tiene estas características y lo puede obviamente volver a regresar a su estado natural y con esas últimas dos funciones son muy interesantes ¿qué va a ocurrir acá? por ejemplo yo puedo ajustar esto que dice detrás del relleno ¿qué significa? esto es como si se comportara por dos capas por un lado tengo el contorno y por otro lado el fondo para esta opción que yo tengo seleccionada se distribuye tanto externo como internamente de forma proporcionada porque está en el centro si yo selecciono esto lo que va a ocurrir es que el fondo va a emerger y la línea va a quedar como oculta como si fueran dos capas porque predomina el relleno entonces la línea va a quedar detrás del relleno con esta distribución desde el centro pero si lo hago internamente se va a esconder completamente y si lo hago el contorno externo pues simplemente lo que voy a conservar es la forma original y tiene ese contorno externo con lo cual no está tapando el relleno esto funciona muy bien para los casos donde tengo estas características o estas dos ¿cierto? cuando es externo cuando es centrado por eso es que muy importante que lo tengas en cuenta voy a quitarle esta opción como para volver a resetear y vamos con la última que me parece súper interesante vamos a aceptar porque necesito hacer una duplicación de este cuadrado la voy a duplicar y la voy a mover para acá puntualmente a esta vamos a seleccionar escalar con objeto escalar que? escalar la línea el espesor las propiedades con el objeto y esta por defecto no lo tiene ¿qué ocurre? cuando yo selecciono ambas y las voy a escalar por ejemplo que no sean 40 sino que sea más pequeñita vamos a ponerla en 20 la mitad vemos como se comporta cada una de ellas ¿qué ocurre? la primera conserva los cuatro puntos es decir la propiedad de la línea no se escaló con el objeto sino que se conservó por lo tanto la proporción entre la línea y el fondo es esta se ve mucho más robusta la línea porque conservó el mismo espesor pero el tamaño del objeto se redujo a la mitad mientras que acá todo se movió o se escaló proporcionalmente incluso el espesor ya es de la mitad se reduce a la mitad el tamaño se redujo a la mitad y el espesor también se redujo a la mitad con lo cual lo que estamos haciendo es precisamente escalarlo con el objeto y que yo más uso dentro de lo que es Corel Draw y perfecto estas son las características principales que debes tener en cuenta para este ejercicio pero si quieres entrenarte más en Corel Draw entonces escucha lo siguiente en mi canal de YouTube como te lo mencionaba justamente antes tienes disponible este curso de Corel Draw aquí vas a tener muchos diseños muchos logos configuraciones diferentes que trato en este supercurso que está justamente acá en YouTube completamente gratis donde puedes navegar y ver cómo en diferentes ocasiones se utiliza esta característica del contorno así que te invito a que lo veas pero no solamente eso sino que vamos mucho más allá para esto te traigo mi curso maestro en diseño gráfico y audiovisual que está en Udemy esto es un curso que está literalmente organizado de una manera en la que puedas aprender de 0 a 100 y tienes un certificado cuando lo termines y que puedes agregar a tu currículo si el video te sirvió y te gustó entonces apóyame con tu like y si quieres saber más sobre el programa y conocer todos sus trucos entonces suscríbete al canal y accede a mi lista de reproducción con cientos de horas de tutoriales para que los descubras a tu propio ritmo te recuerdo que los enlaces a estos contenidos los encuentras en la descripción y en el primer comentario anclado de este video nos vemos en la próxima